Hoy le han preguntado a Simeone por el estado del césped de mañana y ha dicho que él no es jardinero, pero que en su casa, la mesa, la pone como quiere y el invitado se adapta, en este caso el Barça. ¿Te preocupa cómo esté el césped mañana en el Wanda? Nos adaptaremos al menú, a la vajilla, a todo.